Voy a hacer un alto en este caso social, porque recibí la carta de Roger Aparicio, quien está aquí. Hola Roger, recibí tu carta y yo presenté un caso social de él en el año 2017. Una equivocación y acabó en la cárcel. Pero cuando lamentablemente salen de la cárcel, hoy publiqué una nota del Papa Francisco, que está en todas mis redes, que cuando ya alguien purga, condena, ya pagó. En el caso de él, se equivocaron. Pero cuando después que él sale y se equivocaron y lo metieron a la cárcel y hubo un error, la sociedad ya no te recibe. Y lleva años buscando trabajo. ¿Saben lo que pasó? Fue esto. Adelante, para que sepan en un minuto lo que sucedió en esa época, en el año 2017. Hoy nos acompaña Roger Aparicio. ¿Quién es Roger Aparicio? Un muchacho que realmente la justicia se equivocó con él. Quiero primero empezar agradeciéndote y agradeciendo a Panamericana. ¿Por qué Roger termina involucrado en un robo que nunca estuvo presente? Él fue confundido, por decirlo de alguna manera, con un delincuente, por un policía que había sido víctima de un asalto. Este policía es robado por un grupo de delincuentes, lo asaltan, le quitan su dinero, una cámara que tenía. Y el policía regresa a casa, saca su arma de reglamento, vuelve a salir a la calle con todo el tiempo que esto puede tomar. Y la primera persona con la que se cruza es Roger, que estaba en el lugar equivocado, normalmente equivocado. Si tú eras inocente, ¿tú por qué aceptaste la condena de 10 años? Bueno, la verdad, ese día, cuando me sentenciaron a 10 años, yo no lo podía creer. O sea, que tú escuches que te estén sentenciando a 10 años, te quedas... Sin saber leer y inscribir. Sin saber nada, te quedas en shock, no sabes qué hacer. Y bueno, el juez me pregunta, consulta con tu abogado, y yo me acerco donde el abogado de oficio, y él me dice que acepte, porque si no aceptaba me iba a poder subir hasta 15. Cuando él es sentenciado, no había terminado el colegio. Roger ha terminado su secundaria en el penal. Ahora estaba viendo a Beto Ortiz, y siempre Beto Ortiz, increíblemente, este programa de Sábados con Andrés se creó a raíz de que hace 7 años, Beto Ortiz me habló de otro caso, de otro joven cuadrapléjico, y lo traímos, que lo hemos traído en Bagua, en la selva, y no teníamos el programa de Sábados con Andrés. Y con Beto decidimos ayudarlo sin programa de televisión. Y como no recibíamos ayuda de los hospitales, porque lógicamente no teníamos programa, y tocamos la puerta, y nadie nos abría la puerta. Me acuerdo con Beto Ortiz, y ahí nace la idea, y dije, voy a hacer un programa de ayudas sociales, para que nos abran las puertas y poder ayudar, me acabo de acordar que en ese video de hace 7 años estaba Beto Ortiz, y en este video también, él siempre ayudando al prójimo. Y te quiero decir algo, cuando me escribes la carta a mi equipo de producción, que ha sido hace 3 meses, de todo tu caso, muy triste, porque nadie le da trabajo, yo hablé con Motors, con TBS Motos, Indian Motos, TBS Indian Motos, y le dije, quiero donarle esta moto, taxi, para que tengas un trabajo, ya que la sociedad hasta ahora no te permite, por lo que te pasó erróneamente, te permite tener un trabajo, y esta es un arma de trabajo para ti. Eso es lo que yo puedo contestar a tu carta. Buenas noches Andrés, agradecerte desde siempre, porque desde la primera vez que lo conocí, estando adentro, me pareció una persona increíble, porque estaba ayudando a las personas sin conocernos, y eso dice mucho de una persona, y mucho más a nosotros, que a los que hemos estado presos, ya casi nadie cree en nosotros, lastimosamente nos estigmatizan, y no nos abren las puertas, lamentablemente tenemos que vivir con eso, y tenemos que soportar eso, aunque digan que sí, le vamos a abrir las puertas, lamentablemente no sucede así. Son pocas las personas, son pocas, son en realidad contadas, como usted, Beto, que nos ha apoyado incondicionalmente, y yo la verdad, con este gesto que usted está haciendo, estoy muy agradecido y... Arma de trabajo. Con esta arma. Quédate tranquilo, Roger, y dirigirme, ya recibí penal de mujeres, cárcel de mujeres, ya recibí la carta de los superiores, de la directora, del penal de mujeres. Voy a ir al penal esta semana, saben que vivo en las cárceles del Perú, casi todo el año, recorro las cárceles del Perú, y vivo en carne propia, lo que es una injusticia en algunos casos. Y yo estoy para realmente ayudar a que la justicia se haga. Así que, chicas, gracias por escribirme esas cartas que las he leído, y de sus superiores también, para que yo me acerque al penal de mujeres. Esta semana estoy ahí. Gracias, Roger, permíteme, por favor, que se la lleve de una vez la moto, ayúdenlo, por favor. Gracias, Roger. Decirles, chicos...